Ciento siete punto tres. El destape radio. Ya estamos en comunicación con el legislador porteño y asesor presidencial Leandro Santoro. Hola Leandro, ¿Cómo estás? Comando Roberto, buen día, gracias por llamar. Bien. A ver, veía algunos datos de hoy, la verdad que Argentina se mantiene mientras va creciendo muy, muy fuerte el problema en Perú, en Chile, en Ecuador, en Brasil, y suman, ya todos nos multiplican en cantidad de fallecimientos. En Argentina estamos en un promedio en los últimos diez días de nueve fallecimientos diarios. El problema del COVID-19 está muy focalizado. Ayer en diecisiete provincias no hubo contagios. Es decir, que los números sanitarios, más allá de la preocupación, porque ahora venga un pico, está muy, muy por debajo. Ya no del promedio, sino incluso por debajo de los que les va bien. Por otro lado aparecen los datos económicos, ¿no? En marzo la caída fue del once por ciento, cuando en realidad tuvimos solamente diez días. Me dicen que en abril fue del cuarenta, cincuenta por ciento la caída del nivel de actividad. ¿Cómo estás viendo vos todos estos datos juntos, sabiendo que va a durar mucho, sabiendo que la vacuna va a tardar? ¿Cómo estás viendo el escenario futuro? Bueno, obviamente estoy preocupado. Ya lo charlamos en alguna oportunidad al aire y fuera del aire. Para mí hay una tensión muy difícil de administrar entre salud y economía. Yo no creo que sea una cosa a la otra. Tampoco creo que sea cuestión de definir que van las dos cosas de la mano, porque es una respuesta demasiado abierta esa. Acá lo cierto es que vos tenés que ir calibrando medidas de restricción para evitar que la circulación te contagie a todo el mundo. Y al mismo tiempo tenés que ir viendo cómo garantizás que determinados sectores productivos van a trabajar para que el remedio no sea peor que la enfermedad. Yo creo que hay tres niveles que el Estado tiene que controlar. Primero, o que por lo menos que tenemos que ver como sociedad, que son la responsabilidad individual, donde hay que hacer mucho hincapié. No es lo mismo una sociedad que tiene individuos que son conscientes de las consecuencias, respetar las pautas mínimas sanitarias que los que no la tienen. En segundo lugar, la organización social. Y esto tiene mucho que ver con cómo, si respetamos o no respetamos el distanciamiento social, si somos capaces de proponernos separar los horarios de los distintos grupos sociales para tratar de menguar un poquito los espacios comunes, como pueden ser el transporte público o demás formas de organización social que mitiguen un poco el contacto persona a persona. Y en tercer lugar, el control estatal. Responsabilidad individual, organización social, control estatal. Donde las dos primeras fracasan, el control estatal tiene que aumentar. Y donde las dos primeras se ordenan relativamente con inteligencia y con buena voluntad desde una perspectiva humanista y equilibran una ecuación social, me parece que el control puede ser más de carácter organizativo, digamos, y general y no tanto particular. Pero este es el desafío que tiene la democracia moderna. Teniendo en cuenta que no somos China, ¿no? O sea, que no es que mañana el, no sé, el buro político del Partido Comunista Chino saca un comunicado, define cuatro cosas y todo el mundo acepta porque el grado de organización social es altísimo y el grado de conciencia individual es enorme. Bueno, acá no pasa eso, así que eso hay que ir controlándolo. Claro. Vos sabés que yo me ocupo bastante de las tensiones con el poder económico, ¿no? Y hoy conté un par de cosas. Yo voy siguiendo la liquidación de las exportaciones agropecuarias, que está más o menos un 20% abajo que la del año pasado. Tomando en cuenta que la cosecha es más de un 10% superior, la caída es casi de un tercio. Pero a la vez, cuando uno va a mirar las exportaciones, aparece, no sé, Aranda, que es uno de los dueños de Clarín, es uno de los principales arroceros del país. Y está exportando, factura la exportación, mejor dicho, factura la exportación, 100 dólares abajo de sus costos. Con lo cual es obvio que subfactura, digo, la FIP directamente debería decir, bueno, esto es una subfacturación, y esos 100 dólares los deja afuera, ¿no? Entonces, al subfacturar, fuga divisas, 100 dólares por tonelada, es un dineral lo que fugó, y a la vez no paga impuesto a las ganancias. Digo, y eso lo sumás a una serie de cosas que estamos viendo, ¿no? Digo, Clarín, en los últimos cuatro años, concentró dinero, luego lo fugó, para fugar hubo que pedir prestado, él nos prestó y él es acreedor, ahora nos presiona para que los paguemos, nos enteramos que BlackRock es socio, tiene acciones en el grupo. Entonces, digo, a la vez le pagamos los sueldos, bueno, te habrás enterado, que le pagamos los sueldos a Clarín. Digo, ¿cómo juega? ¿Cómo transitamos este tiempo tan, tan complicado, donde van a faltar empleos, donde necesitamos un Estado muy fuerte, muy regulador y muy eficaz, con estos tipos con semejante nivel de poder? Es un poco el desafío de la mayoría de las ganancias modernas esto, porque yo estoy leyendo bastante y en el mundo esta discusión está planteada en términos bastante parecidos a los de acá. Incluso en algunos países capitalistas desarrollados, esta discusión tiene un grado de evolución mucho mayor de la que hemos tenido nosotros, al punto que se han planteado medidas para regular el mercado de tal forma de que se cumpla con la función social, que el mercado supuestamente tiene que cumplir, ¿no es cierto?, que es asignar bienes y recursos, sino solamente concentrarlos. ¿Qué creo? Creo que hay que hacer una revisión integral del modelo fiscal, del modelo social y del modelo productivo, que no se puede discutir todo por separado, como lo estamos haciendo ahora. Me parece que un modelo social que garantice un estado de bienestar, la cohesión social, el pleno empleo, la movilidad social ascendente, bueno, todos los valores por los cuales históricamente militamos nosotros necesitan una reforma fiscal profunda, estructural, que equilibre, y eso implica generar conciencia también en la sociedad de cuál tiene que ser la función del Estado. Porque, si vos le preguntás, haciendo una encuesta imaginaria al promedio de la sociedad, todo el mundo va a ver bien, me imagino, la posibilidad de que el Estado contribuya en la acumulación privada del capital, porque es como que trabajaron mucho para crear la sensación de que un Estado deficiente es un Estado que garantiza que las empresas ganen dinero. Pero no sé si está tan instalado la necesidad de redistribuir el excedente social, ¿me entienden? Esa es una discusión que se está dando en el mundo, que es una discusión súper interesante porque complementa lo que yo creo que es una política de Estado, que es pensar un modelo productivo y distributivo en simultáneo. A diferencia de lo que ocurrió en los 90, y que generó una huella importante en el sentido común político y económico argentino, donde se suponía que la función del Estado era aumentar el producto interno, generar riqueza, la discusión en algunos países del mundo en este momento, y en algunas corrientes ideológicas, es la de cambiar la creación de la riqueza por la de la creación del bienestar, lo que significa no desconocer que el Estado tiene que ayudar a crear nuevas empresas, aumentar la capacidad productiva de las empresas existentes, pero que fundamentalmente lo que tiene que garantizar es la distribución social del excedente. O sea, el bienestar, a diferencia de la riqueza, es riqueza redistribuida a partir de un criterio ético distinto al del mercado. Entonces, yo creo que el desafío que nosotros tenemos que dar es el de unificar estos discursos, ¿no? y estas discusiones, el del régimen fiscal, el del régimen social y el del régimen productivo. Digamos, si nosotros no logramos vincular estas tres discusiones, aunque parezca complejo, porque yo, de hecho, mientras te voy contando esto, voy usando palabras que son las que utilizo, digamos, para tratar de entender, o conceptos que son los que utilizo para tratar de entender qué es lo que se está discutiendo en el mundo y cómo construir una sociedad más justa, y me di cuenta que tenés que estar muy concentrado para seguir este hilo de razonamiento. Lo que hace que nuestra capacidad de empatizar con estas banderas, con la sociedad civil, sea difícil. Se restrinja solamente a la gente que tiene voluntad de escuchar un diálogo como el que estamos teniendo nosotros, o los que provienen, no sé, de algún tipo de formación humanista, digamos, pero después, en la sociedad, es un discurso que vamos a tener que pensar también cómo lo rediseñamos, para que se entienda que este debate, aunque parezca aburrido, porque a nadie le interesa discutir impuestos en ningún país del mundo, es clave para construir una sociedad más justa y que, en definitiva, se transforme en una sociedad más feliz. No, estoy de acuerdo. Yo el otro día lo veía a Vivi Checopar en América y yo decía, claro, el tipo debe conectar muy fácil con ese discurso tan simplón, ¿no? Ahora, hay cosas que se entienden. Nosotros contamos acá y dijimos, miren, el Estado le pagó los sueldos a los empleados de Clarín, a los empleados de la Nación y a los dueños de la Nación, a Zaguera, a Escribano, a Fontevecchia, a todo el personal de perfil. Le pagó los sueldos a los empleados de la sociedad rural, es decir, a los empleados de los tipos más ricos del país. Le pagó los sueldos a la UIA y, por otro lado, el 50% de las pymes quedaron afuera para que le pagaran los sueldos. Y empezaron a llegar los mensajes a lo loco de gente que se había notado en distintas cosas y había sido rechazada. Entonces, eso se entendió fácil. El Estado, cuando armó eso, en vez de hacer una discriminación positiva, no hizo ninguna discriminación y cuando vos no discriminás, cuando el Estado no interviene y no decide a favor del que menos tiene, y, bueno, el que se quedó con la guita es la sociedad rural y no la señora que me reclamó acá diciendo yo no cobré los 10.000 pesos del IFE. Y eso la gente lo entendió, ¿eh? Bueno, dos o tres aclaraciones importantes y aprovecho hacer esta porque me va a servir para las próximas preguntas que me hagas en este reportaje o en otro. Yo soy asesor de Alberto, pero no soy funcionario del gobierno. ¿Y esto por qué lo aclaro? Porque no formo parte de la gestión ni tampoco tengo acceso a información privilegiada. Yo, en general, me informo, paradójicamente, por lo que leo o escucho, que te escucho a vos, leo lo mismo, leo el destape, página 2, en realidad leo todo, digamos, pero trato de estar informado y por lo que hablo directamente con el presidente. O sea, no tengo... Ahora con el tema de la pandemia no estoy yendo a la Casa Rosada, o sea, no tengo el seguimiento del día a día. No es que si Moroni toma una decisión me la consulta ni tampoco es que tengo la relación personal o política con él como para poder ir chequeando. Con lo cual, te quiero decir que yo no soy una voz oficial para hablar por el gobierno en este tema, básicamente porque es un tema que no estudié, no conozco y que fundamentalmente no gestiono. Entonces, a priori, muchas de las cosas que vos me decís me parecen razonables. Muchas de las críticas que vos haces, vos sabés perfectamente que se las he transmitido al presidente, lo he hablado con él. Y alguna de las cosas que vos marcás he tenido la posibilidad de discutirlas con algunos funcionarios de segundo o de tercera línea para tratar de construir un argumento. En este sentido te digo, me da la sensación a mí que cuando se tomó la decisión de construir estas dos herramientas que fueron el IFA y el ATP para intervenir rápidamente en la contención económica de la pandemia y de la cuarentena, fundamentalmente, se construyó un criterio general. Y ese criterio general trató de contener un montón de variables. Algunas pueden ser más o menos justas, otras eran necesarias, y otras eran imprescindibles, básicamente porque había que llegar a millones de personas con un Estado que está absolutamente desguasado y que carece de herramientas para poder, por ejemplo, saber en qué Estado está su propia población. O sea, ayer el presidente me decía con la IFA nosotros registramos ocho millones de personas que son la mitad de las familias argentinas que directamente el Estado no tenía datos por el grado de informalidad del mercado laboral y de precariedad del aparato del Estado. Bueno, en ese contexto, yo lo que entiendo por lo que estoy preguntando es que se tomaron criterios generales que hicieron que efectivamente algunas empresas calificaran, digamos, como consecuencia de que el sistema les aceptó la carga de datos. Si vos me preguntás a mí si yo creo que es un sistema completamente justo, obviamente que no, porque a mí la gente que no le sale el IFE, que no consigue los créditos o que no puede, hasta empresarios importantes de este país me llaman por teléfono para decirme que no son estos que decís vos que le rebotan, que tienen problemas, complicaciones. Conozco, y vos y yo lo hemos hablado de esto desde que arrancó Navarro, o sea, Roberto, desde que arrancó vos y yo hablamos de las dificultades que esto estaba generando. ¿Qué te puedo decir? Te puedo decir que yo creo que la intención política del gobierno fue buena y la correcta era tratar de evitar que las empresas se agarraran del artículo, creo que cuatro, de la ley de contrato de trabajo que permite despedir por razones de fuerza mayor. Creo que estaban todos bastante preocupados con que efectivamente como el Estado les prohibía operar económicamente algunas empresas tomaran la decisión de despedir y después en todo caso judicializar y que eso genere una crisis importante en el mercado de empleo y que se trató de hacer, digamos, con criterio inclusivo, digamos, un programa que llegue a todas las personas que es del IFE y un programa que trate de cubrir, que refuerce el concepto del REPRO que es el ATP para tratar de evitar que se arraje gente. Ahora, ¿cómo se solucionan los errores que se marcaron o los errores que marcas vos o las inequidades que se generaron? A ver, hay dos cosas, ¿no? Las inequidades y las ausencias. Persona que no está, digamos, me parece que eso obviamente hay gente que está laburando, me preocupa más que nada con el tema del IFE, gente que por ahí calificaría para el IFE pero que por ahí no puede laburar y no tiene ningún ingreso, a mí eso me desespera porque me desespera la idea de una persona que no puede morfar. Digamos, ese es un tema que requiere, me parece, un tratamiento particularizado. Ahora, lo otro, lo que tiene que ver con las inequidades que se pudieron haber construido, yo creo que esto es esperable, es razonable, o sea, yo no me sorprende un Estado como el argentino haya hecho lo que hizo de montar estos aparatos, crear estos instrumentos para llegar tan rápido a la gente, me sorprende. Lo que no me sorprende es que en el intento de hacer eso bien se cometan algunas inequidades. Lo que creo que lo que hay que hacer es corregir esas inequidades con un sistema progresivo tributario, o sea, nosotros tenemos que plantear en serio una reforma de la matriz tributaria de la Argentina. Te detengo un poquito ahí, así le ponemos aunque sea un poco de información a esto. vos sabés que en un principio había algunas restricciones que luego se modificaron y una de ellas era no pagar el ATP a ninguna empresa que tuviera más de 800 empleados. Cuando agregaron, cuando dijeron bueno, está bien, démoselo, aparecieron limpias, claras, 200 empresas. No era muy difícil controlar a 200 empresas. Porque apretar un botón y darle plata a todos no es tan difícil. Si vos pones simplemente un tope de facturación, vos sabés lo que hicieron, sabés cómo hicieron estos tipos para cobrar eso? No. No facturaron. No facturaron. No factures, espera 15 días y lo facturás después, así le cobramos al Estado. Así de simple, hicieron trampa. ¿Sí? Ahora, en cualquier lugar, la AFIP, porque si no pones una computadora, en cualquier lugar la AFIP está todo el tiempo discutiendo contra los tipos que lo quieren cagar. Eran 200 casos, Leandro. Sí, coincido. A ver, pero no me extraño lo que me decís básicamente porque estos tipos, a ver, ¿por qué fugan plata a los paraísos fiscales? ¿Por qué tienen sociedades offshore? ¿Por qué evaden impuestos de la manera que evaden? ¿Y de dónde sacan la guita que después cada tanto traen para los blanqueos? Bueno, evidentemente, el poder económico gasta parte de sus ingresos en pagarle a los mejores contadores y a los mejores abogados del país, lo que le permite siempre llorar pobreza, digamos, ¿no es cierto? Es una constante, digamos, del mercado argentino. Esto lo sabemos, funcionan así. O sea, un buen contador es un contador que te permite dibujar con creatividad contable tus balances para que puedas pagar lo mínimo posible de todos los impuestos. O sea, no me llama la atención que esto suceda. Esto es la regla, no es la excepción. Creo sí que el Estado necesita, en términos generales, profesionalizarse más, ponerse a la altura de estos garcas, porque, digamos, yo entiendo que la función esté socialmente legitimada, la de contratar a alguien para que te vada, porque cuando vos contratás un buen contador no es un contador que no te genera quilombo. Un buen contador es un contador que te hace pagar lo mínimo posible inventando cualquier cosa. Y esto sucede en la gran mayoría de las empresas y está socialmente legitimado. Es como un buen abogado. Un buen abogado no es un abogado que te ayuda a hacer justicia, sino que trata de zafarte de los quilombos que te mandan. Bueno, con el agravante de que acá, además, en el caso impositivo, en el fondo hay una estafa al Estado. ¿Vos pensás en el todo? ¿Vos pensás en el todo? O sea, por otro lado, el Estado estuvo presente y fue parte en una firma entre la CGT y la Unión Industrial de una rebaja salarial del 25% para quienes se quedaron en su casa. Entonces, el Estado... A mí no es algo... Yo lo que digo es que nos equivocamos siempre para el mismo lado. No, no es que nos equivocamos nosotros, es que el poder opera en todo el mundo el mismo... O sea, no es que a la Argentina le excepcione la regla. O sea, vos escuchá los debates que se dan en España, mirá las discusiones que están teniendo las francesas, o leelo, no sé, a Stiglitz o a... ¿Cómo se llama? Al mentor de Guzmán. Ahí se me acuerdo el nombre. A Stiglitz, bueno, sí, o a Piketty, perdóname. Yo estaba leyendo la vez pasada un libro llamado La Gran Brecha de Stiglitz, que es un libro que se hizo después de la crisis del Lehman Brothers. Y es exactamente la misma discusión. O sea, no es que acá... A ver, acá en la Argentina por ahí tenés un Estado más bobo que en otros países del mundo o tenés un empresariado más pícaro para ponerlo de alguna manera. Pero la dinámica del comportamiento es siempre la misma. O sea, y los debates son siempre los mismos. O sea, no es que acá hay un gobierno que tomó la decisión de favorecer a los ricos. Eso no, no es así. Alberto no piensa así. Ninguno de sus ministros piensa así. Los que lo votamos no pensamos así. El sistema funciona de tal manera que el que tiene el poder económico muchas veces tiene más poder político que cualquier ciudadano. O sea, un dólar influye más que un voto. Esto se le llama tiranía del mercado. Lamentablemente la concentración económica y además la pérdida de capacidades del Estado entre otras cosas la pérdida o la ruptura de la relación entre el Estado y la sociedad hace que los lobbies empresarios sean más fuertes que los lobbies ciudadanos y en general todo funciona en esa misma dirección. O sea, hay que distinguir acá si vos tenés un gobierno como el de Macri que trabaja en tratar de garantizar una sociedad más desigual donde se acumula a partir de una lógica de rentabilidad y no del beneficio social o si tenés un gobierno que entiende que esta es la situación pero trata de modificarlo. O sea, nosotros creo que esa es la gran diferencia entre el gobierno de Alberto y el gobierno de Macri. O sea, ¿se siguen manteniendo inequidades o injusticias que arrastramos de la época de Macri? Sí, por supuesto. Inclusive desde mucho antes que también tuvo que convivir en el gobierno de Néstor y de Cristina y de Alfonsín porque desde la dictadura militar para acá se cambió la matriz socioeconómica en la Argentina. Sí, claro, eso es a lo que todos identificamos. Ahora, ¿los gobiernos actuaron desde la recuperación de la democracia para acá de la misma manera o trataron de corregir esas inequidades? Yo creo que hay un cambio de paradigma claro. Todavía no veo yo tampoco como veo que reclaman ustedes y coinciden eso la velocidad en los cambios que a mí me gustaría pero también hay que entender que en el medio de este quilombo cuando se estaban planteando discusiones de fondo como reformas impositivas como distintos mecanismos de intervención del Estado ocurrió la pandemia y en ese contexto éramos todos yo estoy tan seguro de las intenciones de Alberto como vos no estoy juzgando intenciones yo voy tratando todos los días de aportar datos yo hace pocos días le conté también a nuestro público el balance que están teniendo las empresas energéticas de hecho le mandé un balance a Alberto por WhatsApp para que lo vea vos le congelás la tarifa eléctrica ¿no? es un abuso le subieron un 4000% que se yo los tipos no invierten y ganan 300% más exactamente como dice el periodista ese te toman por boludo entonces bueno si vos digo vas vas arreglando las cosas no decís bueno yo el dólar yo no te doy la devaluación de Mac y yo te lo dejo acá entonces los tipos no te liquidan y los que te exportan te liquidan por la mitad y te subfacturan a las tarifas no yo te las congelo no te dejo subir más el tipo te baja la inversión y te sube lo mismo a los salarios le negociás a la baja y le das el 50% cuando le das el 50% te equivocás y le das a los ricos y le sacás a los pobres entonces ahí algo digo hablemos del problema qué sé yo no sé yo veía en la tele ayer y decían que el problema es que entraron 4 paraguayos y le pagamos el IFE ese no es el problema que tenemos lo que pasa es que creo que la gente tiene que saber de qué lugar habla cada uno pero la gente a ver uno no cuando tiene un diagnóstico y lo hace público tiene que ser responsable de lo que dice del lugar que lo dice o sea si yo fuese funcionario tendría otra responsabilidad que no tengo pero además tendría otras herramientas que no tengo o sea yo no mantengo esta conversación con vos en representación del gobierno mantengo esta conversación con vos digamos sobre un código compartido que es que vos sos un periodista independiente que tiene los mismos valores digamos que tiene el gobierno pero que le marca críticas y yo soy una persona que laburo como diputado de la ciudad y que asesoro al presidente donde también estoy en una posición a veces intermedia porque estoy adentro pero estoy afuera en realidad ¿me entendés? entonces yo hay cosas que que las puedo discutir desde la generalidad no de la particularidad porque hay respuestas a las preguntas que vos haces que la tienen que dar los funcionarios del área no, sin duda a ver porque vos me decís por ejemplo ¿qué pasa en la AFIP? yo a la AFIP no entré nunca en mi vida no entré ni al edificio ¿me entendés? yo por la titular de la AFIP tengo un respeto y una admiración enorme ¿eh? no estoy personalizando y también digo escribí una nota el otro día y lo dije en la radio es muy difícil percibir las cosas que estamos evitando no solo estamos evitando las muertes que estamos teniendo en otro lado estamos evitando el hambre que está habiendo en muchos países estamos evitando los saqueos estamos evitando una inflación histórica que hoy no tenemos estamos evitando el desabastecimiento que vemos incluso en los países europeos exactamente pero hagamos un punto ahí muy grandes los logros del gobierno sin duda sí, pero hagamos un punto ahí el punto es para tratar de explicarme a los oyentes porque muchas veces cuando yo trato de ir por este camino algunos se enojen y dicen eh, tibio, tibio pero ¿dónde lo que yo tengo para... a ver ¿cómo calibrar el discurso de de un equipo como yo por ejemplo? donde si yo digo algo de más puedo hacer que el presidente termine en la etapa de un diario y si digo algo de menos puedo hacer que algún compañero o alguna compañera que nos votó diga al final son los mismos que Macri ¿por qué? porque uno tiene que construir los discursos públicos de acuerdo también una lectura de la correlación de fuerza del momento yo tengo críticas para hacer y las hago y vos sos consciente porque además hablamos muchas veces fuera del aire es que tengo una mirada muy cruda de la realidad ahora lo que uno dice en público está condicionado no solamente por lo que piensa sino por los efectos que puede llegar a generar entonces mi posición en este sentido es una posición de equilibrio en tratar de ayudar a nuestros oyentes o a tus oyentes que también obviamente yo me considero parte de esta familia tengan elementos para analizar por sí mismos cuál es el grado de complejidad donde el gobierno toma decisiones yo sé que hay muchas cosas que se pueden hacer mejor también sé las batallas enormes que está dando el gobierno que son todas estas que acabas de enumerar vos me olvidé se evitó el desempleo hasta ahora ¿no? que está hoy salió el lugar es obvio 30 millones no sé ya están 36 millones desocupados a ver uno podría decir mirando la cantidad de desocupados y de muertos de los Estados Unidos o de Brasil tranquilamente uno puede comparar el gobierno argentino y puede cerrar cualquier discusión porque más allá de que se cometan errores en particular digamos el balance general lamentablemente para el mundo pero favorablemente para nosotros nos pone una posición ventajosa ahora a mí lo que me interesa que la gente nuestra entienda es que cuando nosotros construimos un discurso no es lo mismo estar hablando en una unidad básica que estar hablando en una reunión de gabinete o estar hablando en un programa de radio incluso no es lo mismo estar hablando en un programa de radio con una persona que lo que trata de hacer es hacer mierda al gobierno de Alberto para sacarle votos y llevárselos a otro lado que con una persona que hace una crítica tratando de que el proyecto mejore ¿entiendes? entonces nosotros tenemos que construir también a ver yo estoy obligado a manejar cierta prudencia en el análisis político para evitar que mis palabras puedan ser utilizadas en contra de nuestro gobierno para favorecer intereses que son justamente los que nosotros criticamos por su posición de fortaleza en la sociedad y esto es me parece es importante que se entienda porque y creo por eso también es importante que alguna respuesta la den a aquellas personas que tienen la responsabilidad de gestionar esas cosas porque si yo mañana vos me preguntás che Leandro ¿por qué votaron en contra de la ley de emergencia económica de la RETA? yo te lo puedo explicar porque era algo que me tocaba a mí ¿no? o si me preguntás ¿qué hiciste para que se solucione el problema del agua en la Villa 31? te lo puedo explicar porque es algo que me toca a mí o sea a mí me pagan para hacer eso y creo que mi laburo lo hago bien y soy responsable y laburo mucho ahora cuando me preguntan por cosas que hacen a la gestión general del gobierno la puedo defender pero a la gestión particular Roberto yo mucha información que tengo me la das vos es muy loco pero es así o sea es mi posición objetiva el público ya conoce la dinámica de nuestras charlas además ¿no? y nadie considera que sea tibio ni mucho menos yo no considero eso ni siquiera de los principales futuros del gobierno ni de Alberto yo voy diciendo las cosas que conozco y evalúo después el presidente es él yo no trabajo de presidente y obviamente que cuando yo te digo todas las cosas que se evitaron ya te genera un contexto como para que después lo otro lo tomes como algo puntual por supuesto pero con el caso por ejemplo cuando sale la nota de Ari la nota explicando lo de Pecini que se yo yo me imaginé que se podía abrir este debate inclusive creo que te lo comenté también le propuse propuse le ve una propuesta para que a diferencia de lo que plantea Vallejo de cambiar digamos el ATP llamémoslo así por acciones que para mí eso no es una buena idea porque genera tensión es otra discusión pero entiendo el espíritu pero para mí el mecanismo era otro el mecanismo era un bono privado para que las empresas puedan devolverlo cuando se recuperen punto o sea ni regalarle nada ni subsidiarle nada a empresas que tienen mucha espalda ni ponerse a discriminar políticamente porque eso genera tensiones en un momento donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con las tensiones que generamos por la pandemia básicamente y por la negociación de la deuda yo nunca propuse que elijan por número por nombre no no es el debate que se abrió claro pero a Roberto los otros juegan también o sea cuando a ver haces una propuesta por eso tengo que hay que ser cuidadosos con las palabras o sea no lo digo por nosotros dos lo digo en general los otros juegan vos tirás un tuit te equivocas y el adversario te resignifica el discurso y cuando te querés dar cuenta vos quisiste resolver un problema y generaste un quilombo mayor a ver pasó con los presos cuando se con el debate de los presos de repente nos vimos envuelto en un quilombo y se armó un cacerolazo enorme un quilombo bárbaro y parecía que el gobierno estaba liberando violadores bueno ¿por qué sucede eso? porque el otro juega también le pasa a todos los presidentes y a todos los gobiernos del mundo entonces yo lo que digo es en relación a por ejemplo a la posibilidad de que algunas empresas que tienen espalda mi propuesta en su momento fue antes de que se armara esta bola la posibilidad de generar un mecanismo para que la puedan devolver cuando se recuperen cuando se recuperen económicamente siempre entendiendo que la discusión de fondo es dar un debate sobre el modelo fiscal sobre el modelo social y sobre el modelo productivo si no son todos parches inclusive esto que nosotros estamos diciendo acá o sea para construir una sociedad más justa lo que hay que es repensar estas tres esferas en conjunto lo social lo fiscal y lo productivo Leandro muchas gracias bueno abrazo abrazo chocere 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 Gracias por ver el video.